Hola amigos, hoy Amazon anunció un nuevo método de pago llamado pago en efectivo para clientes mexicanos. Al usar esta opción de pago, los clientes pueden comprar en Amazon y pagar en efectivo visitando las ubicaciones cercanas de OXXO. La experiencia de pago es realmente simple. Primero debes seleccionar la opción de envío. Parece que esta opción de pago no está disponible para entregas de un día y dos días por lo que debes seleccionar una opción de envío más lenta. Después de eso tendrías la opción de pagar en efectivo. Puede leer las instrucciones y hacer clic en continuar. Entonces esta opción aparecerá para ser seleccionada y podrás proceder a realizar el pedido. Después de realizar el pedido, se le mostrará un código de barras con el que podrá realizar el pago en la tienda OXXO. Puede descargar el código de barras en su teléfono u obtener una impresión para realizar el pago. Tendría 48 horas para realizar el pago. De lo contrario, el pedido se cancelaría automáticamente. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta.